Música Situado en el estado de Quintana Roo, Cancún es el destino turístico más importante de México y uno de los más visitados en América y en el mundo. Reconocido a nivel internacional por sus hermosas playas de fina arena blanca y mar turquesa. Cada año más de 5 millones de turistas de todo el planeta la visitan para adentrarse en sus bellezas naturales, los parques ecológicos que la rodean y las zonas arqueológicas mayas situadas a pocos kilómetros de distancia. Pero, ¿qué es lo que hace que Cancún sea tan concurrido y famoso? Bueno, acompáñenme en este programa para descubrir todas las maravillas de Cancún y qué es lo que la hace tan especial. Música Cuando uno piensa en un destino para ir de vacaciones, normalmente debe elegir qué es lo que quiere hacer en ese viaje. Si uno quiere descansar en playas paradisiacas, si quiere conocer sitios históricos, si quiere ir de fiesta con los amigos o si uno quiere disfrutar con la familia y estar en hoteles preparados para la diversión de los niños. Bueno, Cancún está preparado para todo eso y mucho más. Pero antes que nada, les daré algunas recomendaciones previas. Quiero dejarles tres consejos muy importantes que les recomiendo que cumplan sí o sí una vez que lleguen al aeropuerto de Cancún. Primero, cambien sus dólares a moneda local. Es muy importante tener pesos mexicanos, ya que hay varias cosas que uno puede necesitar comprar y que si pagan en dólares siempre perderán dinero. No hace falta que cambien demasiado, ya que para hacer compras más grandes es recomendable usar las tarjetas de crédito. Antes de cambiar dinero en el aeropuerto, recorran todas las casas de cambio y elijan las más convenientes. En algunas ciudades suele haber mucha diferencia entre ellas. Segundo, alquila un auto en el aeropuerto. Así como en muchos otros destinos, al salir de la zona de embarque de los aeropuertos encontrarás varias empresas que alquilan autos. Busca opciones y elige la que te dé el mejor precio, asegurándote que cuenten con seguro contra todo riesgo. Si vas a visitar los lugares que te voy a recomendar, tener un auto será lo más práctico y económico. Por último y no menos importante, no aceptes ninguna promoción que te ofrezcan a la salida del aeropuerto. Encontrarás personas uniformadas con locales formales que te pedirán que escuches una breve charla y a cambio te darán tours a precios promocionales. Quiero repetirte y ser muy claro, no los escuches. Te quieren vender hoteles en tiempo compartido que no son nada convenientes. Si hay algo que caracteriza a este destino mexicano, aparte de su belleza tropical, es la gran variedad de actividades y lugares que uno puede conocer. Así que veamos cuáles son esos lugares y cuáles son las ventajas que este destino ofrece con respecto a otros destinos turísticos similares. Primero que nada, su hotelería. Una de las cosas que caracteriza a Cancún son sus hermosos hoteles, todo incluido. Su zona hotelera consta de 23 kilómetros de hoteles de lujo ubicados frente mismo al mar Caribe hacia el este y rodeando a la laguna Nichupté al oeste. Dentro de esta zona hotelera, uno puede encontrar una gran variedad de hoteles de todo tipo y de todos los precios, los cuales en su gran mayoría funcionan con la modalidad All Inclusive. Ahora, lo que hace tan particular y genial a la zona hotelera de Cancún, comparado con otros centros turísticos similares, es justamente su ubicación. Primero que nada, los hoteles se encuentran frente mismo a la playa, ya que la avenida está ubicada en la parte posterior de los hoteles, lo que significa que en todas las zonas importantes de cualquier hotel, siempre tendremos vistas increíbles a un hermoso mar turquesa. Y a causa de eso, también tendremos un acceso rápido y fácil a la playa. Del mismo modo, los hoteles ya tienen preparados sombrillas, sillas, toallas y demás cosas necesarias para disfrutar días completos de playa y mar, sin que uno tenga la necesidad de cargar con nada. Asimismo, el wifi del hotel y los servicios de comidas y bebidas están totalmente disponibles y con mozos que pasan en todo momento por la playa. Uno literalmente puede ir sin nada desde su habitación a la playa y estar ahí todo el día sin tener la necesidad de moverse. Esto también hace que las playas ubicadas frente a cada hotel sean prácticamente exclusivas y utilizadas solo por los huéspedes. Esta ubicación de los hoteles de Cancún es una ventaja considerable si comparamos, por ejemplo, con la mayoría de los hoteles en Brasil, que por lo general están separados del mar por una avenida principal muy concurrida, lo que hace que el traslado a la playa sea mucho más dificultoso y al mismo tiempo mucho menos exclusivo, ya que la playa es también utilizada de manera pública. Otra gran ventaja de la zona hotelera de Cancún es su forma lineal. Los hoteles son edificios cuyas habitaciones tienen en su mayoría vistas directas al mar, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Punta Cana, donde los hoteles son inmensos y están construidos de manera transversal a la playa. Conseguir en Punta Cana lo que se conoce como primera línea de playa es mucho más difícil y costoso. Sin embargo, en Cancún, por un precio razonable, uno puede conseguir primera línea de playa sin ningún problema. Otra gran ventaja de los hoteles en la zona hotelera de Cancún es su relación costo-beneficio. Prácticamente todos los hoteles son hermosos, cómodos y con una gastronomía de primer nivel. Es muy poco probable que termines decepcionado en algún hotel dentro de la zona hotelera de Cancún. Su hotelería promedio a los precios que ofrecen es muy superior a la hotelería promedio de Brasil o de la isla San Andrés en Colombia, por citar algunos ejemplos similares nada más. Otra cosa práctica y genial de los hoteles en Cancún es su fácil acceso y movilidad. A la salida de cada hotel podrás tomar buses que te trasladan desde cualquier punto a otro de manera rápida, económica y cómoda. Si tu intención es quedarte en la zona hotelera, el transporte público es más que suficiente. Segundo punto, lugares turísticos y atracciones. Es claro que la mayoría de los destinos cuentan con lugares adicionales para conocer, aparte de las playas frente o cerca del hotel. Sin embargo, pocos destinos cuentan con un abanico tan grande de lugares turísticos, atracciones, ruinas arqueológicas, museos, parques temáticos, ríos subterráneos, restaurantes, discotecas, locales de entretenimientos nocturnos y playas escondidas que son verdaderos paraísos terrenales y todos ubicados a distancias relativamente cortas entre sí. A continuación vamos a citar solo algunos de los destinos complementarios que uno debería conocer al visitar Cancún. Es claro que se volvería imposible recorrer todos con una semana de vacaciones, pero la realidad es que Cancún cuenta con demasiados lugares increíbles que serían imposibles citarlos en un solo video. Así que comencemos a citar algunos, empezando de los que se encuentran más cerca de la zona hotelera, que según mi criterio ameritan ser conocidos y que si estás con espíritu aventurero, quizás puedas llegar a conocerlos todos en una estadía de ocho días. Número 1. Discoteca Cocobombo. Esta es una de las discotecas más grandes de Latinoamérica, pero su atractivo principal va mucho más allá de ser una simple discoteca, ya que en realidad es un centro de entretenimiento donde uno puede ir a bailar, a ver un show impresionante de bailarines y coreografías increíbles. Recomiendo comprar las entradas directamente desde la boletería y no tomar los tours que venden en los hoteles con bebidas incluidas. Ir por tu cuenta es mucho mejor y mucho más económico. Cocobombo se encuentra dentro del centro de entretenimiento nocturno de la ciudad. En esta zona también está toda la movida nocturna de Cancún, con lugares como Jarro, Café, Mandala, La Vaquita, entre muchos otros. Si lo que buscas es fiesta, ahí la vas a encontrar. Número 2. Plaza La Isla. Es un shopping muy lindo e interesante, donde podrás encontrar tequilerías, tiendas de artesanía, excelentes restaurantes y el Interactive Aquarium Cancún, que es un acuario con una gran diversidad de criaturas marinas que ofrece espectáculos y experiencias interactivas únicas. Uno puede ir a la Plaza La Isla desde cualquier hotel, en bus o caminando, ya que se encuentra sobre la avenida principal. Este shopping es ideal para contemplar el atardecer, ya que tiene una de las mejores vistas de la ciudad para ese fin. También frente a la Plaza La Isla se encuentra la Gran Rueda de Cancún, que es una atracción nueva que te permite ver todo Cancún a una altura de 60 metros. Sin dudas, Plaza La Isla es un lugar que debes conocer. Número 3. Isla Mujeres. Esta es una isla que se encuentra a 13 kilómetros de la costa de Cancún. Uno puede tomar un ferry desde el puerto de Cancún y rápidamente llegar a la isla. Cuenta con una playa pública muy linda donde se alquilan sombrillas, sillas, comidas y bebidas. Cuenta con restaurantes rústicos y uno puede recorrer toda la pequeña isla alquilando carritos de golf. Es un destino vacacional conocido por sus playas como la Playa Norte, complejos turísticos y también por el snorkel y el buceo en los arrecifes de coral circundantes. En la punta sur hay un faro, los restos de un templo maya y un santuario de tortugas marinas. Y las mujeres también es muy recomendable. Número 4. Parque Escaret. Escaret es un parque ecológico temático que también cuenta con un hotel de lujo, así como una infinidad de actividades que van desde recorridos por ríos subterráneos, buceo, caminar bajo el mar, nado con delfines y tiburones, entre muchas otras actividades más. Y a la noche cuenta con un show maravilloso sobre la cultura maya y la historia de México, que es uno de los más impresionantes que vi en mi vida. También recomiendo que vayan de forma particular, ya que Escaret queda apenas a más de una hora en auto de la zona hotelera. Si tendrías que elegir un lugar para conocer en Cancún, debería ser Escaret. Número 5. Playa del Carmen. De esta ciudad podríamos hacer todo un video aparte, pero ahora daremos una pasada rápida nada más. Playa del Carmen es una ciudad que se encuentra a unos 70 kilómetros de la zona hotelera de Cancún y es actualmente el destino favorito dentro de la Riviera Maya. Playa del Carmen es actualmente sinónimo de fiesta, lujo, diversión y playas paradisíacas. Playa del Carmen tiene como principal atractivo la famosa Quinta Avenida, que es una calle peatonal larguísima situada al costado de la playa. Ahí podrás encontrar tiendas de todo tipo, restaurantes, bares, centros nocturnos como Coco Bongo de Playa del Carmen y otras discotecas más. A la noche la movida también se encuentra en la Quinta Avenida. Esta ciudad es también un excelente destino para hospedarse. Nosotros nos alojamos en el Hotel Playa Carpalas en el año 2013 y tuvimos una experiencia maravillosa. Un dato extra es que si se hospedan en ese hotel tienen traslado gratuito al Cozumel Palace en la isla Cozumel, así como servicios todo incluidos por ser parte de la misma cadena hotelera. Cozumel es una isla muy grande que se encuentra frente misma a Playa del Carmen. Si les sobra tiempo también puede ser genial visitarla. Número 6. Tulum. Tulum es una pequeña ciudad que se encuentra a unos 65 kilómetros de Playa del Carmen y aproximadamente unas dos horas en auto desde la zona hotelera de Cancún. Pero acá lo importante son las ruinas de Tulum, que son unas ruinas bien conservadas de un antiguo puerto maya. El edificio principal es una gran estructura de piedra llamada El Castillo que se alza en la parte superior de un acantilado rocoso sobre las playas de arena blanca y un mar turquesa. Estas ruinas tienen tres atractivos. Las ruinas propiamente dichas, la vista de la playa desde la parte superior del acantilado y una hermosa playa con una vista hermosa de las ruinas. Acá recomiendo totalmente ir por cuenta propia en auto, salir bien temprano y aprovechar todo el día. En la zona de Tulum también pueden encontrar hoteles de lujo muy costosos y excéntricos, ubicados en playas vírgenes y con paisajes paradisíacos. Recomendados especialmente para aquellas parejas que se encuentran de luna de miel y bueno, el bolsillo les alcanza. Número 7. Chichen Itza. Por último nos queda las ruinas de Chichen Itza, que es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán. Este lugar es especial para personas que gustan de las ruinas y de los sitios históricos. Este es el destino que se encuentra más alejado de Cancún a unas dos horas y media de viaje en auto. De camino a Chichen Itza uno puede quedarse en los cenotes de Valladolid, que suele ser una parada obligada en la mayoría de los tours. Este es un tour de todo el día, no solo por la distancia, sino también porque hay mucho por recorrer y conocer. Una vez ahí hay que aprovechar para presenciar el impresionante espectáculo de luces llamado Las Noches de Cucunclán, en el templo principal de la zona arqueológica. La recomendación es salir bien temprano como para poder estar en la zona arqueológica antes del mediodía, para así poder recorrer tranquilo todo ese majestuoso lugar. Sin duda se requerirían horas de programas para citar todos los lugares interesantes en Cancún y sus alrededores, pero los mencionados son los casi obligatorios para conocer cuando uno viaja hacia este paraíso ubicado en la península de Yucatán. Antes de terminar, solo dos acotaciones más. Si les gusta recorrer playas y no quedarse solo en las que están frente al hotel, entonces les recomiendo que conozcan tres playas muy famosas. La primera es Playa Langosta, que es una playa ideal para ir con los niños, ya que cuenta con un oleaje tranquilo y un gigante inflable acuático. También pueden visitar Playa Tortuga y Playa Gaviota Azul. Y por último vamos a hablar del sargazo, que es un alga marrón que en exceso es muy desagradable a la vista y produce mal olor. Este es un fenómeno natural que desde el año 2011 azota a todo el mar Caribe, no solo a Cancún. Este fenómeno es impredecible, por lo que te recomiendo que antes que decidas ir a Cancún, revises la página del Observatorio Ciudadano del Sargazo, donde encontrarás toda la información en tiempo real de la situación de esta alga. Muy bien, llegamos al final del programa y espero que les haya gustado. Y si quieren más programas de este tipo, les pido que me dejen sus comentarios y sugerencias. Compartan este video y se suscriban al canal. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!